Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí, por acompañarme en esta batalla, en esta cruzada contra los crímenes y los canallas antibarcelonistas. Y en este vídeo, muy cortito, quiero extender, quiero prolongar, digamos, de alguna forma, esta encuesta que he realizado en YouTube en la sección de Comunidad. Como veréis aquí, si os vais a Comunidad, veréis que hay un post en el que dice, me encantaría saber vuestra opinión para seguir mejorando. Modulador de voz sí, 56% a día de hoy, es decir, a día de 1 de marzo a las 5 de la tarde. Modulador de voz no 44%. Muchos de vosotros habéis votado que sí y que no, y evidentemente no voy a poder contentar a todo el mundo. Quiero también, me he hecho aquí una lista de todos los que, de todos los que habéis participado y, bueno, y mandaros un saludo a todos los que me apoyáis, a todos los que estáis ahí dándome caña. Y me he apuntado aquí unos nombrecitos, muy majo yo. Me he puesto a Alberto Sánchez Campos, a quien mando un abrazo. Ya hemos hablado incluso por privado y tal. También a Marcorius XXL, me imagino que ese es el tamaño de la pinga de Marcorius. Tenemos a Ariel Pardo, 7810. A Leonardo Castro, guión bajo no sé qué, no sé cuánto. A Johnny Destroy, con 5619 al final. Y estos numeritos que os ponéis al final, no sé si son los números de la caja fuerte, donde tenéis las perrillas o el código para abrir el parking del coche. Pero me hace mucha gracia. Luego Loche, loche, si se pronuncia bien. Joy guión bajo 3942, otro que también nos da el número de la caja fuerte. Por supuesto, No Sport, que siempre a cada nuevo post que subimos siempre está dándonos un super like. Un abrazo desde aquí. Y a Enric K. Enric K. Pues nada, a todos ellos un saludo. Y a todos en general, a todos los que estáis viendo el vídeo, a todos los que os paráis para darme un like, para pedirme nuevos vídeos, etc. Desearía conocer de verdad vuestra opinión, porque sí que es verdad que he pensado que quizá el modulador se puede hacer un poco raro para vosotros, que no me conocéis, que no conocéis, digamos, mi voz. Yo llevo 43 años escuchándome la voz y yo me reconozco, digamos, con el modulador, a pesar de que está hablando así. Pues claro, yo me reconozco la voz. Y he pensado que incluso pensé en hacerlo pues como Markorius me decía, ¿no? No sé si era Markorius o no sé, uno de vosotros me decía, no, es que a mí me molaría que lo hicieras con, digamos, en plan como las pelis, ¿no? Y claro, en las pelis sonaría así, lo voy a hacer así, ahora me voy a quitar el modulador, ¿vale? Pues me gustaría hacerlas así, pero claro, así parezco la vecina del cuarto, la que no para de fumar y así no puedo hacer los vídeos porque me jode la voz. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Que claro, esos vídeos tengo que hacerlos, tengo que editarlos, tengo que trabajarlos durante muchas horas y hablar así todo el rato pues sería perjudicial para mi salud, para mi boca, para mi, o sea, para mi garganta, para todo. Entonces no voy a poderlos hacer así. Puedo mirar de quitarle un poquito al modulador un porcentaje menos para que se me entienda un poquito mejor, pero yo creo que forma parte del personaje. Es decir, si yo me quito la voz y salgo así como me estoy escuchando yo ahora, pues no mola. Yo creo que la fuerza del personaje la tiene cuando oyes a este tío hablar así e incluso cuando yo repito los vídeos que me hace mucha gracia escucharme así porque parece una persona totalmente diferente a la que soy. Y no sé, yo creo que eso es un punto de favor. Creo que ya está, eso es simplemente lo que os quería comentar. Os dejo por aquí la encuesta de nuevo para que veáis los resultados a día de hoy, a día 1 de marzo, no veas cómo pasa el tiempo, día 1 de marzo de 2024 a las 5 y ¿cuánto será ya? A las 5 y 9 minutos. Así que nada, voy a editar el vídeo rápido, lo voy a subir y te veo en el siguiente porque vengo este fin de semana cargarísimo de vídeos, tío. Cargarísimo de vídeos. Ah, 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 y antes de que se me olvide, antes de que me olvide, atención, atención, esto es mortal, eh. Atención porque mañana, sábado, día 2 de marzo, atención porque esto es histórico, voy a estar, me voy a infiltrar, él no lo sabe, pero yo sí. Me voy a infiltrar, voy a hackear el directo, el directo de Rapsoda Blaugrana a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, ahí os veo, chao. Gracias.